El Museo Regional Patrocino ha estado abierto al público desde hace 62 años. Parece poco tiempo, pero es una cantidad extraordinaria de tiempo de que el Instituto ha tenido la oportunidad de mostrar todas las exploraciones e investigaciones de los proyectos de nuestros especialistas en San Luis. En esta ocasión, para celebrar el 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología, el 62 aniversario del Museo y ahora el décimo aniversario de uno de los programas que tenemos en el Museo, que es una fototeca del Estado de San Luis, con un programa que se llama Cronistas Visuales del Estado, en el interior de... hemos ido recopilando imágenes de los fotógrafos de todo el interior del Estado. Y en esta oportunidad celebramos 10 años que inició esta recopilación. En la parte de abajo tenemos una de las salas temporales, que es... colocamos una exposición muy bella de la acuarelista Leticia Gutiérrez, que es una acuarelista muy reconocida, tiene 70 exposiciones que ha montado a nivel nacional e internacional. Y en esta ocasión montamos una serie de acuarelas de los monumentos más representativos de la ciudad de San Luis. La exposición se llama Monumentos en Acuarela. Y bueno, está representada desde la Caja del Agua hasta el propio museo e inclusive el gobierno del Estado, el edificio de gobierno del Estado. Ahora, por el lado del programa de Cronistas, se celebró unas tres exposiciones. Una de ellas está colocada en la plaza de Aranzazú, en la Arcada, todavía está puesta en exhibición. Y es una recopilación, una selección de todos los acervos. Se montó ahí, está bellísima, porque nos permite una probadita de cada uno de los municipios que hemos visitado. Recordemos que ya llevamos entre 29 y 30 municipios a los que ya se han recopilado las imágenes. Y por otro lado, se colocó en la fuente de la plaza, adentro del agua, una serie de piezas que se hicieron en lona, pero con fotografías con el tema del agua. Entonces se ve muy bonita porque está dentro del agua de la misma fuente. Así hemos estado haciendo distintas actividades y eventos. No debemos de olvidar que también estuvo aquí, hace cosa de unos 15 días, estuvo también el ENAC, uno de los eventos nacionales de arte y cultura, donde el museo formó parte de varias de las actividades que estuvieron en él. Bueno, nosotros alrededor, nos da un alrededor de 3.500 visitantes al mes y varía también. Tenemos ahora, hemos estado buscando alternativas distintas para poder mejorar la captación de visitantes. Y entre estos hemos buscado la alternativa de visitar el museo a través de padres de familia con sus hijos. Y entonces hemos abierto un programa con las escuelas para que el papá y el hijo entren gratis en la noche con una visita nocturna. Y ya hicimos el primer ejercicio piloto hace cuestión de 15 días, un mes, con una de las escuelas donde se visitó y dio un recorrido el papá con su hijo. Recuerden que uno de los problemas que tenemos en México es ese, el papá y la mamá ya los dos trabajan. Entonces, en ocasiones el niño o el joven llega a su casa ya después de su escuela, pero ya no hay mucho contacto con el papá. Entonces, estamos buscando la posibilidad de generar esos contactos que puedan hacerse un clic entre ellos, pero del lado cultural y este funcionó extraordinario. Ya estuvieron con nosotros en este primer ejercicio. Por otro lado, también estamos generando la visita con el arqueólogo, que es una posibilidad también extraordinaria, porque resulta que uno de los arqueólogos que tenemos nosotros, se le da esta parte de la visita guiada también, le gusta mucho la comunicación. Y ha funcionado muy bien con los niños de primaria, secundaria y prepa. Entonces, les gusta mucho la forma en la que él habla y se ha vuelto como una posibilidad extraordinaria. Por otro lado, estamos haciendo visitas también con un fraile. Jalamos a un actor que caracteriza a un fraile franciscano y él les da la visita por todo el convento, incluyendo el museo. Y esto ha ocasionado que también vaya subiendo un poco la afluencia de lo que tenemos. Por otro lado, por último, estamos abriendo una versión nueva que se va a abrir en unos días y que es hacia el público ciego. Entonces, en este caso, como puedes ver, en cada una de las salas encontramos una vitrina con un color distinto, en este caso es un color rojo y con unas siglas que nos indica que podemos tocar. Y esto de lo que se trata es de que el visitante pueda acercarse, tocar y describir lo que están sintiendo al tocar. Y entonces, expresarlo de esta manera se ha vuelto muy interesante porque estamos buscando alternativas distintas para que el museo sea visitado y se mantenga vivo. Ya desde hace algunos años habíamos puesto la posibilidad de una visita a conocer el edificio. Con todo lo que se ha restaurado, entonces la arquitectura también forma parte de una de las posibilidades de la visita. Ahora es esta de las piezas de reproducción que puedes tocar. Y por el otro lado, con un actor, por el otro lado, con un especialista que si tú quieres que te explique un área de la colección de arqueología, te le explica al detalle. Entonces, estas grandes posibilidades han dado a que el público tenga una oferta mayor para poder visitar el museo. El museo se abre de martes a domingo. Recuerden que el lunes es cuando damos mantenimiento a los detalles. Y el de martes a domingo está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Entonces, esto se vuelve muy importante para poder que si ustedes van a comer, pueden comer aquí cerquita y venirse al museo después. Y los domingos es entrada gratuita, desde el mismo horario de 9 a 6 y el costo es de 42 pesos. Pero si ustedes traen credencial de escuela, de profesor o de jubilado, la entrada es gratuita cualquier día. Pues los esperamos a todos ustedes y muchas gracias por esta entrevista. Y como siempre, estamos en el museo esperándolos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias. canal 7 presentó